Los accidentes los más comunes que se ven, los más que se lleva el número uno, digamos, son las caídas de altura. Y lo que vemos que en muchos casos en la fábrica, en gran cantidad de casos dentro de las caídas en altura, son los operarios que pisan chapas plásticas, chapas traslúcidas. Entonces, ¿qué ocurre? Estás trabajando arriba en altura, te confías, de repente ves, varias veces pasas por ahí, ves las chapas traslúcidas, son las chapas de plástico que sirven para que la luz pase, digamos, y están en forma conjunta con las chapas metálicas. Entonces, los operarios pasan por ahí varias veces, una vez que se confían, de repente pisan una chapa plástica y caen. Y ese es el accidente, que por lo general es un accidente mortal. Y quizás acá en la provincia lo que puede llegar a ser representativo son las muertes de los trabajadores que trabajan en el campo, en el agro, por falta de dispositivos, de los tractores, jaules antivuelco, de los equipos, los dispositivos de hombre muerto, que quizás se bajan con el equipo o vehículo en movimiento, y bueno, lamentablemente son arrollados o, bueno, conduciendo, caen en una zanja y ocasionan lamentablemente la muerte del trabajador. Otro quizás de los casos característicos también son los choques eléctricos. Sabemos que la electricidad, tanto como comentaba acá mi compañero, no nos da una segunda oportunidad. Y bueno, un choque eléctrico por no poner una debida puesta a tierra, o quizás acá en Misiones por el estado de los postes de luz, eso genera, digamos, una rotura del palo y, bueno, la posterior caída del trabajador, que, bueno, con suerte sufre lesiones severas, pero, bueno, lamentablemente en algunos casos fallece el trabajador. Quizás esos tres actos son, digamos, las causas básicas de los accidentes mortales. También le podemos sumar espacios confinados, en silos, donde quedan los hombres atrapados dentro del equipo, pero, bueno, eso no sé si es más característico de la provincia. Aparte, digamos, de los accidentes, también hay enfermedades que son producidas por un mal manejo de seguridad laboral, por así decirlo, ¿no? Me imagino que estrés, yo desconozco. En el caso de ustedes, ¿cuáles son las que también ustedes han podido identificar? Sí, no sé, o sea, en el rubro de higiene y seguridad se menciona como enfermedades profesionales, si son productos de la higiene laboral, ¿no? No hay higiene referida a limpieza, sino hay higiene referida al medio ambiente de trabajo, ¿no? No sé, en la provincia seguramente con el tema de la madera y el material particulado que genera la pulición de madera en el corte, trae a carrera enfermedades profesionales respiratorias. Y, bueno, esa es una de las más importantes, ¿no? También en el rubro de industria lo que son humos de soldadura o contaminantes químicos, esas son las que generan más cantidad de enfermedades profesionales. Bueno, después la hipoacusia, por supuesto, están en ambientes con elevado ruido, te genera hipoacusia, que también es una enfermedad ocupacional. Y tenemos algunos datos de muertes, porque yo sé que Argentina ha mejorado mucho también a raíz de una ley también de trabajo, etc. Pero tenemos algunos datos de... ¿sí? ¿Algunas cifras? Sí, los datos los manejamos desde la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, www.srt.gov.ar. Ahí van a poder consultar las estadísticas a nivel país, y también están separadas por provincias. Sí, a nivel accidentes mortales hay aproximadamente más de 400, 466, creo que fue el último registro del 2018, si mal no lo recuerdo. Y como accidentes graves, bueno, muchísimos más, como 17.000 accidentes. Pero bueno, hay más, digamos, como referencia, hay más de un accidente mortal por día en la Argentina, a nivel país.